¡Suscríbete al canal! Hay que recordar que Kiko Campos ya dio un 5. Voy contigo, mi querido Manuelito Mijares. Bueno, primero que nada, un beso a mi hijo que me está bien. No, apérenme. A mi hijo José Manuel, con mucho cariño, un beso muy bien. Este, Luis Robertito, te va a tocar, mixto. Te acabaste a mi mujer, te va a tocar. Y sin espadas. Y sin espadas. Y sin espadas. Yo siento que Luis Roberto estuvo un poco inseguro porque a ti te tocó hacer la armonía. Y entonces estabas demasiado preocupado por hacer la armonía que por la canción. Entonces de repente había ciertas desafinaritas por ahí. Y este, Argelia, muy bien. Lo controlaste muy bien. Entonces yo les voy a poner... A ver, ¿qué va a hacer? Un 6. Un 6. Así estamos arrancando. Por si usted no está sintonizando en este momento, así arrancamos esta tercera etapa. Ya están enojando ahí, Kiko. A ver, voy contigo, Yuri. Te recuerdo que tu voto es... ¡Secreto! ¡Secreto, Yuri! Gracias, querido público. María Conchita, me da mucho gusto verte. Te quiero mucho. Te ves preciosa. Gracias por venir a México. ¿Sabes qué? México te amamos. Este, chicos, bien. Están un poco nerviositos. Es normal. Me gustó. Échenle muchas ganas. Yo les doy. Ahí está. Voto secreto, Yuri. El señor que no se puede quedar sentado. A ver, Montaner. Hermano, venga. Muchachos, tengo que ser muy breve. Aprovechen a la maestra que tienen. Hay una guerra... Está aprovechando, Roberto. No, él la aprovechó al final. Pero tiene que aprovecharla desde un comienzo, flaco. Este, sobre todo en la cuestión de la afinación. El resto está muy bien. Está aprovechando a tu profesora al máximo. Este, a tu maestra al máximo. Pero hubo una guerra de desafinadas muy fuerte durante toda la canción. Tengo... Seis. El beso sí estuvo afinado. El beso estuvo final, bueno. El beso estuvo afinado. ¡A Camerinos! Por favor, Camerinos. ¡A Camerinos! ¡A Camerinos!